El disco se llama La Piara, contiene nueve canciones, dos de las cuales ya habíamos pre-lanzado, digamos como simples, y después, bueno, que juntamos con otras siete canciones más, le dimos forma al disco. El disco lo grabamos, fue bravo, porque, bueno, obviamente como todo, durante la pandemia, lo hicimos en mi casa, en el estudio de mi casa, que es Carancho Rojo. La gran mayoría, grabamos algunas baterías en el estudio de otro chico de Cañuelas, que se llama Leandro Terechea, y bueno, nada, lo mezclamos, el año pasado habíamos grabado las dos canciones estas que te digo, que ya habíamos lanzado como simples, y después, desde febrero hasta aproximadamente abril, seguimos grabando en mi casa, mientras mezclábamos, la mezcla se hizo entre febrero y junio, así que fue un trabajo de aproximadamente, entre composición y todo, un trabajo de un año y medio, más o menos. Contanos sobre los temas, es un género de rock, es un género, contanos. Es un disco de rock argentino, yo le digo rock argentino, me gusta agregarle Buenarense, porque a mí me gusta jugar con eso, y nos gusta jugar con eso a la banda, tratar de buscar el sonido que la propia geografía en la cual uno vive te transmite, aunque sea imaginárselo, me parece que hay algo de eso ahí. Es un disco de rock argentino, y blues también, un disco de rock y blues. ¿Y qué transmiten las canciones? Primero las sensaciones, digamos, más universales, digamos que recorren casi todas las canciones del rock argentino, que es del rock a nivel mundial, el amor, el desamor, las frustraciones, el esfuerzo sobre todo, no hay canciones que hablan mucho del esfuerzo, como es el entendimiento, el diálogo, no son cosas universales. Todo eso tamizado, creemos y creo, con, digamos, la visión propia de la geografía en la cual vivimos, y de La Pampa, que llamamos, o la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿el disco ya está disponible? ¿Dónde lo podemos conseguir? El disco está disponible, como se usa ahora en Spotify, en YouTube, está ahí girando, y si no, bueno, pueden adquirir el CD, que si lo quieren adquirir en formato físico, que además, bueno, trae el librito, trae ciertos shades más que son interesantes, como diferentes juegos que te mandan con el celular a diferentes lugares, donde están las letras, donde hay fotos, donde hay imágenes, que redondean el concepto este que te decía, más telúrico del disco. Bueno, si lo quieren adquirir, nos escriben a Instagram, los.trabajadores.ok. ¿Y en Spotify cómo lo podemos buscar? También, como los.trabajadores, ahí está, en nuestro perfil está el disco. La banda está integrada por Walter Rotundo, El Pato, en batería, Esteban Chacho, en bajo, Juan Moretín, en saxo y coros, Julián Farias, en guitarra, y bueno, quien les habla, en guitarra y voz. ¿Una banda que está hace mucho tiempo, vienen trabajando ustedes? La banda, en realidad, fue así, es una linda historia, porque en el 2018, creo, 2017, sacó un disco solista, que se llamó El Resentimiento de los Gauchos, que también toma un poco esta temática, digo, de lo bonaerense y de ahí, del gótico, a mí me gusta llamarlo el gótico sureño, ¿no? Que es un género literario que me gusta llevarlo al rock. Y armé una banda con amigos y con alumnos también, míos, para defender esa música en vivo. La banda se llamaba Los Trabajadores, entonces el eslogan era Sergio Mazzalotto y Los Trabajadores. Después de esa banda, con el tiempo, digamos, fue ganando territorio propio y fue ganando autonomía, y a mí siempre me gustaron más los proyectos que son en banda, que el proyecto, digamos, solista. Si bien te hago cosas solistas, siempre me gustó más hacer cosas en banda, ¿viste? En un momento dijimos, bueno, que la banda sea una banda y ya no sea más el acompañamiento de un solista, y había que coronar, digamos, esto, esa formación con un disco. Entonces, bueno, compusimos y sacamos este disco. La banda está girando aproximadamente desde el 2018, pero como banda, no como acompañante solista, desde el 2000, mitad del 2019 aproximadamente. Es bastante joven, ¿no? Sí, 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 sí. Somos viejos, pero bastante joven la banda. ¿Y han hecho alguna presentación? Digo, antes de la pandemia, ¿han hecho alguna presentación? ¿Han tocado en algún lugar? Sí, sí, tocamos en varios lados. Tanto presentando el Resentimiento de los Gauchos, que era mi disco, como después ya como banda solista, digo, como banda autónoma, tocamos en varios lados. De hecho, el 2019, te puedo decir, la fiesta de la Picada, bueno, en Cañuelas, en todos los lugares de Cañuelas, ¿no? Hemos tocado en Capital Federal, hemos tocado en Lobos, bueno, en Las Heras, en Navarro, hemos recorrido bastante. De hecho, el 2019, te decía, queríamos, nuestro proyecto era recorrer todo el Conurbano tocando, ¿no? Hacerlo completo. Y arrancamos en San Justo, en marzo del 2000... Miento, estoy hablando del 2020. En marzo del 2020, y a los cinco días fue el cierre y ya está. Así que ahora una de las ideas es continuar con esa gira que nos habíamos propuesto por el Conurbano. Tenemos la presentación del disco acá en Cañuelas, en Juana de Arco, el 16 de octubre. O sea, tenemos tiempo, la vamos preparando con tiempo, va a haber entradas a la venta, va a ser un lindo show, queremos que sea algo especial, algo especial para nosotros y para los que están ahí acompañándonos.